Bueno Melody, ¿qué se te pasa por la cabeza ahora? Felicidad, estamos muy contentas de ver todo lo que logramos. La verdad que desde el principio, el proyecto, que por ahí uno duda, con chicas que nunca jugamos, siempre jugamos en contra. Hoy somos compañeras y la verdad que muy contentas, muy contentas por todo. ¿Ganaron todo? ¿No se notó esa falta de coordinación que decís? Creo que a medida que fuimos pasando los partidos, logramos ensamblarnos, ser un equipo armónico que va para un solo lado. A veces sí podemos fallar en algunas cosas, siempre nos metieron en la cabeza el regresar, el dale, vamos, vos podés, ya vas a salir. Creo que eso se notó desde un principio, ese compañerismo, esa camaradería. Muy contentas, la verdad. Hoy el marco fue ideal, ¿no? Le ganaron a su clásico rival, superclásico, la gente, la terna britral, la organización, todo, ¿no? Se dio todos 10 puntos, me imagino, para vos, para todo el equipo, ¿no? Sí, muy lindo todo, la verdad. Generalmente estamos acostumbrados a venir, jugar, irnos, y se notó un poquito más de interés, ¿no? En lo que es el fútbol femenino y está bueno que siga así, ¿no? Que siga así y siga mejorando, que tengamos un poco más de, que nos den un poco más de bola, por decirlo así. Bueno, ¿qué esperás vos en lo personal, con este auge, ¿no? Del fútbol femenino a nivel nacional, se está trabajando mucho también en el interior, ¿qué esperás en lo profesional o ves en el fútbol también una salida o vivir del fútbol? No, yo la verdad, aunque no parezca, yo estoy de vuelta, estoy un poquito grande. Hay chicas que sí nos tildaron de viejas y todo eso, pero creo que tenemos muchas chicas jóvenes, de buen pie, creo que con el ejemplo de Dalma, que tiene un futuro increíble, una chica joven, la verdad que las rompe. Pero nosotros, de las más grandes, creo que la tarea de nosotros era comulgar con el ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo de buen juego, de compañerismo. Tenemos jugadores de buen pie, creo que en cada partido hemos dado un buen espectáculo, más allá de los resultados. A veces piensan que juega San Lorenzo, que vamos a meter 100 goles, y a veces no se da, pero creo que siempre dejamos esa impronta, ¿no? De juego limpio, del fair play. Y lo más importante es dar el ejemplo para todas las chicas jóvenes que vienen por detrás de nosotros, que vienen a ver los partidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.